El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Un día más seguimos aquí, mirando la ventana y el tiempo pasar. ¿Qué pasará? Ni yo lo sé, noticias buenas casi no nos dan. No sé qué haremos, no hay marcha atrás, tan solo unidos desde nuestro hogar. Algo bueno pasará, con fe te logrará, pues esta batalla la podemos ganar. Juntos lo podemos lograr, juntos en la adversidad. Otras veces pudimos triunfar, siempre juntos dando a los demás, apoyando a los que necesitan más. Juntos desde nuestro hogar, juntos con la humanidad. La batalla podemos ganar, mano a mano unámonos más, agradeciendo a los que por las calles van. ¡Venga! Un día más seguimos aquí, mirando la ventana y el tiempo pasar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ni yo lo sé, noticias buenas casi no nos dan. No sé qué pasará, no hay marcha atrás, tan solo unidos desde nuestro hogar. Algo bueno pasará, con fe te logrará, pues esta batalla la podemos ganar. Juntos lo podemos ganar. Juntos lo podemos lograr, juntos en la adversidad. Otras veces pudimos triunfar, siempre juntos dando a los demás. Apoyando a los demás, apoyando a los que necesitan más. Juntos desde nuestro hogar, juntos con la humanidad. La batalla podemos ganar, mano a mano unámonos más. Agradeciendo a los que por las calles van. Y nos corresponde a los que por la humanidad. ¡Gracias!